¿Estoy cierto? Ok, vamos a ver qué tal nos fue el... La primera pregunta, ¿qué hacen los perros con el tinto, Normandos? ¿Sí, Normandita? Vamos a ver. La encuesta nos dice... Pero, la más popular era la de la que dijo Martita, ¿no? Muy bien, ok. La que sigue actividad que puede hacer en un río. ¿No respondiste, Normandos? O sea, la encuesta nos dice... Leo, no marches, la más popular era pescar, ¿ok? Luego, la que sigue, no marches, o sea, de dos, ¿no? Normandita, ¿qué podría odiar a una niñera de su trabajo? ¿Tú no respondiste? Nada. La encuesta, pues, tampoco va a decir nada, ¿verdad? O sea, va muy bien, ¿eh? Todo muy bien, Normandita. No marches, ok. O sea, pues ya nos queda a mí, Leo, los doscientos puntos, no marches. Luego, la que sigue, además del do, nota de la escala musical. ¿Tú no respondiste? Va, vamos a ver. La encuesta nos dice... Catorce, ciento cincuenta. Bueno, ya nos faltan nomás cincuenta para llevarnos setenta y cinco mil pesos. O sea, necesitamos un milagro. Los milagros de siete, pero aquí está medio cañón. Luego, uno de los ángeles que tiene una polícana, ¿tú no respondiste? Una empresa. Vamos a ver, necesitamos cincuenta. Vamos a ver, la encuesta nos dice... Veintiocho. No se llevan setenta y cinco, pero se llevan cincuenta mil pesos. Bueno, y hasta aquí la bonilla de Valencia que dice ser una empresa, pero esto, regresando del corte, no nos tardamos. ¡Vuelto! 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 Gracias por ver el video.